¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, familia! ¡Bienvenidos a la cocina! ¡Ya es marido! Y espero que tengan hambre, compañeros. ¡Mucha! Mucha hambre y no saben lo que me hacía Cristal antes de entrar a baile. Estaba bailando. Le bailé poquito. Chequen las redes, tengan la vida para ver lo que le está haciendo. ¿Qué vamos a preparar, Chino? Cuéntame. Mi querida Sin, este día traigo antojo de enchiladas, pero unas enchiladas normales, que si no, rojas, que si verdes. No, quiero unas enchiladas ahí en cacahuata. Y por eso, las vamos a presentar desde cero. Aquí en Venga la Alegría. Ya he pedido. No más les aviso que ya desde cuándo hay. Si no, yo quiero una, yo quiero dos. El pedido está levantado. Exacto. Ya están apartadas. ¿Y cómo se dice, Willi? ¡Mijos! Ahora sí, comencemos. Para nuestra salsa, mi sin, vamos a necesitar cacahuates, porque si no, pues no va a ser una enchilada en cacahuata. ¿Qué tenemos aquí? Cacahuate. Cacahuatito. Exacto. Ya peladito. Y muy importante, antes de hacerlo, vamos a pasarlo a un sartén caliente. ¿Y qué va a ser esto? Para tostarnos. Bueno, vamos a tostar nuestros cacahuates. Es muy importante estarlos moviendo para que no se nos quemen. Y al momento de tostarlos, lo que va a pasar es que todo el cacahuate va a empezar a soltar sus aceites naturales y eso va a intensificar el sabor de nuestra salsa, como los que ya tienen. Aquí los tenemos ya bien tostaditos. Ahí está, se ve como cambia el color. Y eso se lo vas a agregar a la licuadora, mi querida. A la licuadora completito, vámonos. Vamos a agregarle eso. Y además de eso, vamos a ponerle un jitomate. Un jitomate. Ya hervido, ¿ok? Muy importante. Un jitomate. Aquí tenemos tres chilitos guajillos, dos dientes de ajo y un cuartito de cebolla con un poquito del agua donde pusimos a hervir todo. Entonces vamos a echárselo. Se lo ponemos. Y ahora sí, misín, el chilito guajillo no pica mucho, pero si queremos darle otro poquito de pico, tenemos chipotle. Le vas a poner lo que tú quieras. Si quieres un picoso, se lo vas a poner. Todo, todo, todo. Oigan, si les gusta picante. Ahí está. Ahí está todo. Ahora, vamos también a añadirle un poquito de puré de tomate. Este ya es el que ya viene en cajita y que podemos comprar en el súper. Más práctico. Exacto. Y ya para terminar, vamos a ponerle calito de pollo o de verduras. Uy, esto va a quedar buenísimo. Exactamente. Vamos a ponerlo a licuar. Y es muy importante que le demos mínimo unos dos a tres minutitos de molienda. Exacto. Porque al final ese cacahuate se va a tardar un poquito más. Exactamente. Y el chile luego es muy desagradable si quedan pedacitos de chilito seco. ¿No quieres ir a nuestro chile celebrity este año? ¿Cincio? Dale un poquito más. Sí, le damos un poquito más. Dale un poquito más. Vamos a darle. Y para eso vamos a ir calentando nuestras tortillas. Dale sin, dale sin miedo. Ahí le damos sin miedo. Véngase para acá porque tenemos ya estas tortillitas que sacamos del refri. Y simplemente vamos a pasarlas por aceite, ¿ok? Vamos a pasarlas por aceite con mucho cuidado que no se quemen. Esto nada más con la intención de suavizarlas un poquito. Es una pasadita nada más. Es una pasadita nada más. Tenga mucho cuidado. Si no, usen unas pinzas de preferencia. Y esta la voy a apartar. Ahora, ya tienes la salsa, ¿verdad? Ya está la salsa. Ahora, vamos a regresarle al fuego. Aquí tenemos una cacerola con un poco de aceite caliente. Y por favor, Sin, échelo hasta que se llene, ¿ok? Ahí está. Eso. Vámonos. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Hasta brincó. Ahora, muy importante, esta es la parte más importante. Sal, una pizca de azúcar y vinagre. ¿Para qué? Para nivelar. Exacto, para balancear. Para balancear, exacto. Pizca de comino y pimienta. Y esto lo vamos a dejar cocinar un par de minutitos. Y ahora sí vamos a emplatar nuestras enchiladas. La tortillita la tenemos ya con aceitita. Exacto, Misín. ¿Y qué le vamos a poner? Le puedes poner pollito o lo que a ti te gusta. Puede ser quesito panela o algo más. Entonces, vamos a darle vueltecita. Le vamos a poner esto aquí. Y bueno, en lo que terminamos este platillo, por favor, síganme en mis redes sociales. Tienes un buen de recetas ahí también. Sí, mi Cris, y prometo poner más. Ahí está, arroba Ismael Su. Así es, Su. Z-U. Z-H-U. Exacto. En pantalla. Vamos a salsear nuestras enchiladas y las vamos a terminar con un poquito de crema. Un poquito de queso, un poco más de cacahuate y a lo mejor puede ser un poquito de... ¿Esta orden es la mía o de quién es esta? ¿Eso es para ti? ¡Ay, no puedo creer! Así que familia, ya lo saben, prepárense estas deliciosas enchiladas encacahuatadas. Y le va a dar el bo... ¡Ah, no! ¡Ay, no, es cierto! Ya me encacahuaté el saco. ¡Ay, no, no! ¡Vestuario! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Estaba bien emocionada, estaba bien emocionada. Seguimos con más. Seguimos aquí en Dale a la Alegría y nos vemos con más.